Trabajó por años en una empresa de riego, pero en julio recibió su carta de despido. Solicitó el seguro de cesantía y su ahorro personal le permitió proyectar pagos por seis meses, tiempo de tranquilidad financiera que aprovechó para buscar un nuevo trabajo. Me quedé sin trabajo por algunas circunstancias y el beneficio del seguro me dura hasta enero. Pero no todos los trabajadores cuentan con los mismos fondos. Por eso la indicación del proyecto de ley que fortalece el seguro de cesantía busca aumentar los beneficios para aquellos que accedan a sus cuentas personales o al fondo solidario de un 50 a un 70% del primer pago. Además, se elevará de 2 a 10 giros continuos o discontinuos en un lapso de cinco años. Permite acumular recursos en la fase de crecimiento y también permite que quienes pierden su empleo sigan insertos en la economía y los flujos de mercado demandando bienes y servicios. Por eso hoy queremos reforzarlo, aumentar sus beneficios y el acceso a sus prestaciones. Como tope máximo que vamos a pasar de lo que hoy día señala la ley, un techo de 190.000 pesos para cobro de este seguro de cesantía cuando se ocupa el fondo a un monto de 525.000 pesos. La iniciativa además impulsará la búsqueda de ocupación. Por ello, cada trabajador que opte al seguro pasará a integrar la Bolsa Nacional de Empleo. El objetivo cuando se inició esto era que se pudiera distribuir entre las personas que quedan cesantes. Y yo creo que es una reserva en caso que aumente la cesantía. También esperamos que aquí no se trate solo de una protección o de un fortalecimiento del seguro de cesantía pretendiendo o, en el peor de los casos, esperando mayores niveles de desempleo. El anuncio también considera que el pago del seguro se acompañará de un 10% adicional para cancelar las cotizaciones previsionales con un plazo máximo de 5 meses. Todo lo que ayuda al trabajador no es malo. Si se va a aportar esto a tu VG, es un buen trabajo positivo. Estamos con la idea de que se puedan buscar medidas que contribuyan a disminuir las lagunas, a aumentar el ahorro. El seguro de cesantía es una buena instancia en la cual se puede pagar las cotizaciones previsionales de manera tal de que no se produzcan esas lagunas. Beneficios a los que se puede acceder cumpliendo algunas condiciones. Regirse por el Código del Trabajo es la más importante. Se trata de persona que está cotizando, que es un trabajador que está regular en su situación previsional, en su AFP, en la FC, y de manera de que sobre lo que se ha cotizado se toma el porcentaje. Actualmente, solo el 33% de los trabajadores desempleados accede a su cuenta individual de cesantía, mientras que un 13% solicita acogerse al Fondo Solidario. Carolina Vélez, CNN Chile.